Pues fíjense ustedes que a mí me gustaría platicarles de Sara porque Sara ha sido una periodista que se anticipó desde siempre a los hechos y a la realidad. Yo la conocí hace 40 años más o menos. Y pues recuerdo que en aquellos tiempos ya Sara trabajaba como periodista pero por la reivindicación de los derechos de las mujeres y el periodismo no se puede entender sin la reivindicación de los derechos de las mujeres. En los años 70, a mediados de los años 70, Sara ya ocupó cargos internacionales en los movimientos feministas o los movimientos de reivindicación de las mujeres y yo siempre le tuve gran reconocimiento y gran admiración porque pues se dedicaba a algo que hoy parece novedad. Los feminicidios, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, pareciera que es un asunto novedoso y que de pronto apareció en los medios de comunicación cuando que hace 40 años ya Sara trabajaba en este tema. Entonces, pues bueno, hablar de periodismo con Sara que ha creado varias agencias internacionales de información reporteadas por mujeres, editadas por mujeres y dedicadas a la reivindicación o al avance o a descubrir los actos de discriminación contra las mujeres. Es decir, una lucha por el género femenino, ¿sí? Que pues no vemos la meta, ¿eh? O no sé qué opinas. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Efectivamente, yo creo que el tema de la condición social de las mujeres, ya dije tema, perdón al auditorio, me peleo cuando dicen tema, es un asunto que es de la humanidad y un poco más de la mitad de la humanidad que somos las mujeres en el mundo. Bueno, era un asunto que aparece en el pasillo del periódico El Día, porque yo ahí conozco a Adelina Sendejas, que es una antigua luchadora de un gran frente, el único que ha reunido realmente miles de mujeres en este país, el Frente Único por Derechos de la Mujer, que se fundó en 1935, en la época del general Lázaro Cárdenas, y cuyo objetivo era pedir el voto ciudadano. De esas masas de mujeres hubo 800 células en todo el país, grupos en los 32 estados de la República, se lo pueden imaginar, tomaron realmente un día el zócalo pidiendo el voto. Hay unas fotos sensacionales. Y Adelina me preguntó, ¿veniste a trabajar al periódico El Día para hablar solo de los hombres? Y yo le dije, ¿y eso con qué se come? Fíjate que ella es la fundadora de mi proyecto de vida, porque eso dijo, ¿cómo usted solo va a ver la mitad de la realidad? Y yo pregunté, ¿qué es eso? Y ella se sentó conmigo y me contó. Pues resulta que uno, dos, tres. Luego le transcribí en la máquina Olivetti su gran libro, todavía inédito, que se llama Los Derechos Sociales de la Mujer Mexicana. Y ahí aprendí historia de las mujeres en México sin dejar de hacer la doble jornada. Porque entonces yo tenía que ganarle a Abelardo la nota de, ¿qué te parece? De Pemex. Y además... De Altos Hornos de México. O de Altos Hornos de México. Y además preguntarme, ¿y las obreras? ¿Hay obreras en Pemex? Que a lo mejor nadie se lo preguntaba, ¿no? Claro. Con lo único que no estoy de acuerdo con Abelardo es que diga que es como una lucha desde la profesión. Yo creo que fue una especialización en mi profesión. Realmente es muy difícil resolver la problemática de las mujeres. En el siglo XXI, en 2017, ¿es verdad que hay discriminación? Creemos que ya no. Es verdad que la violencia mata a siete mujeres todos los días en México. Y que la discriminación es algo que todo el tiempo está en todos los espacios y que difícilmente la reconocemos. Por supuesto, no solamente los hombres, también las mujeres no la reconocemos. No solamente los hombres, también los hombres, también las mujeres no la reconocemos.